Música Matifei, saluda Un vídeo, me llena la pierna Es un vídeo Me llena la pierna, vídeo Me da mucho miedo con este calentado, tío ¿Habéis tu vídeo? ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué? ¿Cómo van las respiraciones? Mira la pierna con la pierna Mira qué patio Un sitio muy bonito Está grabando aún Ahí, rápido Joder Venga, vamos a juego como los juegos en las pelis Si, ahí te lo das un poco de cuerda Ahí Eso Eso sueltes La Eso es Si uno la sueltas es una pasada Joder, si aquí estás suelta ¿De dónde vas? Para arriba Bueno Joder, si te lo das Está granizando Y por aquí sube Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano ¡Gracias! ¡Gracias!